¿Aprendiste a hacer las cuentas? Lo que estábamos haciendo ahorita era lo de los otros niños Tienes que aprender ¿Cómo hacemos, Cintia? Tienes que aprender Cintia, necesito que aprenda Fíjate que vamos a cerrar a las 6 hasta que no aprenda Porque que hacemos nosotros si no sabemos aquí solo A ver, vamos a tomar el... No sabemos, tenemos que ir ¿No? Y... ¿Aprendes tú también? Sí ¿Pero cómo hago? ¿Cómo hago? Imagínate Hermano, fui a buscar un carrito y no tuve suerte Tienes que tener suerte, tienes que venir Hermano, todo uno ha peleado, ha peleado ¿Qué haces? No, no ha peleado, hermano Yo fui a buscar un carrito y no tuve suerte Los que estaban, estaban disponibles Estaban apagados ¿Para qué le damos gente al agua? A la gente que llevan tiempo conmigo Y tienen cierta preferencia porque yo sé que son buenas pagas Entonces tú no puedes venir de último Y coger de agua límite No lo vas a coger ¿Entendiste? Comienzo Comienzo Comienzo